Empieza skill Motherfucker Las palabras son Supermercado Desalojo Internet Un saludo para los chabelos Ok, quiero a todos con la mano sin el aire El que entendió, entendió Y ya lo damos en 3, 3, 2, 1 Les hago la señal de que rap El truque, rap absoluto Saben que yo mato a este puto Yo soy comercial, pero me mantengo de luto Porque hay cosas que se venden, pero no son Un producto Hasta el supermercado Yo te hago el recado, no me has mencionado Este raperito nadie lo ha ofrecido Pero creo que precio ha tenido Pero nadie lo ha comprado Que nadie lo ha comprado, pero ahora lo consumen Esas cuates que se toma y de una la sube Hablamos de Bolivia y te conduce Que no tenemos supermercado, pero el mercado está súper ¿No entendiste, motherfucker? ¿Quieres joderme? A mí lo siento, wannabe Ya está re cagado, re jodido Este está perdido Te vas desalojado Pero allá al fondo hay sitio Sí, ya ves que en el mí ya le Enseñé que es Gil, aquí ya le Está enseñando que está vendiendo en el mercado Dado a que es de Bolivia me paga con bolívares No sé si es que es así, pero es fácil lo que suelto Él no está ganando, loco, pero no está muerto Esta es la paliza, que es dos por uno El micro y mi pene, los dos entran en tu culo Entran en tu culo, hermano Que el tuyo está más grande que un puto supermercado No entiendes, cabrón, aquí no entra la silla Mi culo tiene rimas, el tuyo mercancía No entendiste, cabrón, lo mato, desgraciado Quieres joderme a mí, solo eres un wannabe No me jodan este nene, pedí a Eminem No hay skill de YM&M What the fuck, ese que doble le les enseña rap Así se vende y se debe comprar Esa rima está mal, por favor Que alguien pase control de calidad Que no tiene buenas barras Nunca la agarra, nunca me narra Según tú, ellos te la han comprado Pero este rap no es un supermercado Que no es mi supermercado, lo siento hijo de puta Para mí no es certero, lo mato al cabrón que no es rapero ¿Cómo que no es percado si mi país viene de verdureros? Última, cabrón, estás re jodido El verdurero hoy día va a meterte todo el pepino Lo siento, lo siento, ya te maté Uno, dos, tres, cuatro, compras DTHC Tiempo Cambio de base, cuatro cuartos Terminaste tu Sasquatch, inicias tu Sasquatch Lo tienes Tiempo Quiero basta con la mano arriba Quiero basta con la mano arriba Arriba, 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 ok, yeah ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! Venga, venga, me dicen la rima. Es que todo te bajo la autoestima. No podrá ganarme de cabronas o por qué no puede conmigo. Yo soy el mejor en la tarima. Vaya cabrón, llámale a tu familia que esta garchada es tan buena que ya te dejé en Bolivia. Bolivia me deja, pero nunca me va a rimar. Este dice paliza familiar. Pero multiplica, resta, pero la familia no puede sumar. Su espejo quiere mirar y tiene tan mala suerte que el espejo está con sal. El espejo está con sal, no me riña. Este espejo estaba bueno, trajo buenas líneas. No me hables de desgracias, de países, mi amigo. Que un tsunami en el tuyo es un nuevo mar para el mío. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero no se entera. Me pone la para, pero este acelera. Rompo los semáforos y de color era tu bardera. ¿Qué color era mi bandera? Rojo, amarillo y verde. ¿Qué no lo entiende? No lo pretende. Las pataches de una la prende. Qué buena, no estuviste en la Red Bull. Su moneda se le evaluó, pero más te le evaluaste tú. Me le valí, es verdad. Pero sabes que la voy a ganar. Este rapero no me va a pasar. Este rapero no me va a pasar. A él lo llaman cuando quieran. Primera ronda pasar. A mí me llaman cuando quieran. Campeón internacional. ¡Yo! Me sigo, my friend. ¿Qué van a llamar? Que me llamen a mí también. Sí. Porque hoy día me van a conocer. Sí. El que mate o es kill. Y de kill ya tengo seis. Ya se cayó. Y este quiere rimar. Él quiere un tsunami para conocer el mar. Ella, tu familia, la quieres ahogar. Es capaz de ahogarse solo para nadar. Solo para nadar. Demasiado agrandado. Demasiado, qué loco. Qué mucho ya ha gritado. Ya lo veo este loco tambaleado. Que dice que no tenga mar y no me navegas, pero te vayas mareado. Calla, que idiota, porque domino yo toda la nota. Oye, yo te rompo toda la boca. Aunque tú ya la tenés rota, no lo notas. Quieres el mar, idiota. No pidas todo el océano. Como si te ahogas como una gota. ¡Vamos! ¡Está, Bayón! ¡Basta! Hace buen rato hay talento en Bolivia. Hay talento en Honduras, en Nicaragua, en Salvador, en Estados Unidos, en todas partes. ¿Qué esperan para apoyarlo? Fuerte las palmas, Lima. ¿Qué pasó? Ok. Señores del jurado. A la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Réplica! ¡Réplica! Terminaste tu skill. Inicias tu skill. Yo. Yo. Ay, yo, yo. ¡Mámonos en el aire, ¿ok? Ok, quiero a todos los hermanos en el aire. ¡Ahora encuentro el tres! Yo, yo, yo. ¡Acción! Yo rompo las llaves, ya no existen cerrojos. Ya te acabo de prender, baboso. La pasaste en verde y no estés orgulloso. Ya no estoy amarillo, tengo los ojos rojos. Pero por fumar se huida de la buena. Que trajo el boliviano y se lumbita toda la cena. Lo siento, hijo de perra. Ya te gané en país, te voy a ganar allá afuera. No, mi hermano, gáname cuando quieras en los peruanos. Le cuento, se lo contamos, que este ya lo eliminamos. Yo tengo amigos que hiervan de fumagramos. Porque de la tierra vengo y a la tierra regresamos. A la tierra regresamos. Unos se van como buenos, otros malos seres humanos. ¿Lo entendiste, mi hermano? Estás rojo de los ojos y trajiste vendado de mano. Malo, bueno, hay gente que la droga ha vendido solo porque por semanas no ha comido. El mismo caso en los asesinos. Dios entiende que el bien y el mal son un concepto relativo. De semanas me habla este. Háblale a mi familia, ellos te pueden responder en meses. ¿Lo entendiste? No me pasa nada. Ponte la bandana, te queda mejor en In-Man pirata. Me da igual, soy un pirata original porque el barco de Jack Sparrow lo voy a voltear. No te hablo de un problema familiar porque las cosas de ahí se curran adentro del hogar. Adentro del hogar. Yo esa mierda también la voy a matar. Me habla del marco, el subliminal, no es un barco. Me ahogo en una botella de agua con mar. En el rap yo doy este jam por dos. En el bar este está y en el bar con ron. Ellos loco, tú no eres Jack Sparrow. Él está en mi hombro, se pasa de parro. Ya se pasa de parro, no me jode, hijo de perra. Ganarme a mi cabrón de Bolivia y la cantera. Hace mucho calor en esta tierra. Y en mi país hace frío, pero el frío también quema. El frío también hace aquí, pero tenemos el calor para poder seguir. Y ya que querías la playa de mi país, hoy día mando una bitch a la bitch. Última. Al diga a mí, de la placa te has jodido. Los soldados que en la guerra estaban todos jodidos. Todos moridos, todos molidos. Solo me falta tu placa, cabrón. Ya dame tu apellido. ¡Tiempo! Fuerte las palmas porque están dejando el arma aquí en el escenario. Vamos a darle esas palmas. ¿Qué pasó? Ok, señores, el jurado. Su decisión a la cuenta de... Tres, dos, uno... Esquí. Bueno, hermano. ¿Qué dio? Ven, ven, ven. A ver, chicos. Atención con esto. Solo dos más jóvenes de sus países en participar. Con Sascual lo hemos visto desde lo más bajo, en verdad. Y que esté acá y sea constante porque es nuevamente participante acá en Supremacía. Fuerte la bulla para él, en verdad. Hermano, muchas gracias para todos allá. Que sepan que también Bolivia tiene nivel. Bolivia está en el mapa. Que viva Bolivia, cadajo. Y fricanelas, hermano. Y por parte de Skill, hermano, viene representando a los fuertes. Se ha ido a México. Ahí estoy Madrid. Ha levantado un pueblo. Fuerte las palmas para, señores, para Skill. Uno de los futuros freestylers acá en la escena. No, 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 no ¡Gracias!